¿Qué onda carnal? Oye, no me haces un paro, no me rolas un fume o no me puedes comprar un poco de droga ¿Te gusta la droquera igual que a mí, güey? Sí, la neta traigo unas broncas, carnal Yo eso lo traigo para mí, güey, pero si traes dinero te puedo jalar, sin pedo Sí, sí traigo, con 500 estará bien Va, pero no me sigas, güey, aquí te quedas, aquí te lo consigo, güey Sale Ahí quédate, güey ¿Qué onda carnal? ¿Cómo te va? ¿Qué onda carnalito? Oye, quería pedirte un favor, no me puedes conseguir un poco de eso que estabas consumiendo La verdad es que se me antojó, traigo muchas broncas ¿Cochumique, carnalito? Este, lo que bebí, este ¿Cómo ves? ¿Me echas la mano a comprar? Qué mucho pedido ¿Sí? ¿Traes lana? ¿Traes billetillos? Sí, mira, aquí tengo ¿Con esto alcanza? Igual Igual sí, carnalito, pero Pues ocuparé que me esperes aquí Y yo te lo traigo Ok Sí, me aguanto Nomás te encargo, si viene la persona del carro le dices Pues que fue al baño y ahorita se lo entrego Va, muy bien, sí Aguántame Sí, gracias Pues al parecer sí regresó ¿Qué onda bro? Aquí te lo cuidé ¿Sí hubo o no? Te paso tu billetro La mera neta no compre nada, carnalito Híjole ¿Luego no alcanzó o qué? No, 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 no Es otro pedo No te conviene entrarle a esto Y créeme, neta A lo mejor ni le busques Guarda tu dinero y no, no le cales Esto está muy cabrón No se lo desó a nadie A mí me fue de la chingada Y no puedo Yo a buscar Tú vas a entrar Órale Yo no te voy a comprar eso Órale Oye, pues La verdad es que me siento bien solo Y me gustaría hablar con alguien ¿No tienes cinco minutos para platicar aquí enfrente? Pues si me das chance de terminar el coche Porque me va a tardar el señor en venir Y te caigo ahí en el parquecito, te late Sí, va Entonces ahí te espero, a ver si caes Ok, bro Ya está, chido ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Pues cansadón No, me imagino Oye, una disculpa por lo de hace ratito La neta Este Andaba confundido Que a mí sí me dieron ganas De escaparme un poco de la realidad Este Y ya andaba queriendo que tú te arriesgaras Y todo, perdóname, la neta No, pues ira Pues discúlpame que no te la compré Pero Ajá Yo no me gusta ya que nadie más caiga Porque yo te voy a decir la neta A mí no hubo nadie que me dijera A mí ya me pasó Yo fumo esto Yo fumo esto A mí no hubo nadie que me dijera Ajá No te metas O no lo hagas O veme cómo estoy Ajá Te voy a decir la neta Yo la neta Pues te soy sincero Yo Yo tuve muchos pedos A mí nadie me dijo A tiempo Nadie me dijo Sabes qué Yo vengo de allá No me pasó esto Yo hubiera querido que me hayan dicho a mí alguien Así como yo te negué a ti Comprártela Sí Pero a mí nadie me ayudó En ese aspecto Yo la neta Yo Sí Oye carnal Yo tuve muchos pedos ¿Qué tipo de broncas tuviste? Pues mira De chico Pues yo me enteré de muchas cosas De que Pues mi papá O bueno El señor es el que me dio el apellido Ese señor este Pues le pegaba mucho A mi mamá Ajá Le ponía unas chingas Y luego Pues yo me di cuenta de muchas cosas Este ¿Cómo qué cosas bro? Pues llegué a ver cuántas Mujeres metía allá en la casa Ah Y a veces estaba mi jefa dormida Y no respetaba nada A veces Ya no nomás golpeaba a mi jefa Y Pues sí era violento Y también con sus otras varias parejas Ahí les Pues les ponía duro Y Y Fue muy feo pues Porque mi mamá Pues no se me decía Ese maltrato Y yo pues la verdad Yo tampoco Porque yo estaba muy chico Pero Pues Yo creo que por mucho problema que tengas Si es necesario que no caigas en Consumir algo No consumas Porque no No sales No sales Oye y como No sales Está muy carnal No pues muchas gracias Oye y como Como fue que tu empezaste a consumir Pues mira Quien te invitó Que rollo Pues mira Yo te voy a decir Yo Yo tenía negocio chido Yo tenía negocio chido Tenía mi Mi casa Mi Mi granjilla por ahí Para ir con la familia Y Mi negocio Ajá Y yo le empecé a dar mucha confianza Pues a la mamá de mis De mis niños Ajá Y pues ella ya traía muchos problemas De antes también Que cargaba Problemas ya de De su familia pues Más para atrás Aunque yo pensé que ella Ya era una mujer buena Y todo Pues siempre desde chica La dejó sola Con gente de ahí mismo De su De su grupo Sí Que reparte libros Y eso Ajá Y Pues ella sufrió mucho ahí Y yo la apoyé Yo la traté bien Todo el pedo Porque Pues me ayudaba mucho también En mi negocio Y éramos Muy bien Pues te voy a ser sincero Yo empecé a consumir Porque Tuvimos un problema Ella Pues empezó a abusar De mi confianza Tanto con el negocio Como con mis socios Mis clientes O sea Se metió con Pues quería decir Lo menos gacho Carmel Y perdón Pero sí Sí se embarró Ahí en cosas Con personas Y En mi mismo coraje En mi misma frustración Que yo hablé con ella Y ella para que no se acabara Para ayudarme Me ofreció cosas Que tomar Y que fumar Ella misma Sí Pues sí Sí yo no La verdad yo no No empecé así nomás Yo solo Yo sí tomaba la cerveza El tequila Pero con amigos Y Pero yo nunca había tenido Ya en años Una Tristeza grande Un problema grande Y con ella Pues lo tuve Y ella misma Me dio el escape El escape Porque en realidad Es un escape No le solucionas La realidad No la solucionas Nomás Nomás como uno Nomás te escapas Un ratito Y andas loco Se te olvida Mientras andas loco Y ya se te pasa La loquera Y ya gastaste Y otra vez A chambear Y más Más Para atrás Para atrás Todo eso Un atraso Al principio Era bebiditas Con pastillitas Que te hacían dormir Ya de ahí De eso Pues te vas yendo El ambiente Y luego Pues mira Velo por el lado amable Mi compadre Pues este Es esto Y tiene tal palanca Y de ahí vamos a salir adelante Puras mentiras En realidad Eran puros Güeyes Que pues Se la andaban Nada más Ahí como dicen Que fuerte Oye ¿Y tuvieron niños? Sí ¿Cuántos? Tuvimos poquitos Tuvimos tres niños No Siempre Está difícil Y Pues como no los veo Y Mis convivencias Con ellos Pues ya no se puede Igual Ya no se puede Porque no Más están Que tu papá anda loco Tu papá anda Entonces sí Menos me los van a dejar Sí A mis chiquitos Porque pues También a mí Hasta me da vergüenza A veces Que me vean todo Lleno de agua Mojado No Pues un niño Siempre se siente orgulloso De su papá Independientemente de eso Yo creo que Si deberías De retomar el contacto En algún momento Oye Y actualmente Entonces ¿Dónde vive eso? ¿Qué rollo? Actualmente Pues yo tengo Buen tiempo Que Que pues la verdad Me fui con mi jefita Ah ya Con mi jefita Y ella Pues ella Conoció a un Daniel Ya Aliveanado Y todo Que ya le estaba Echando ganas Pero ahorita Pues soy sincero Yo no veo Cómo decirle Que Que otra vez Lo queo Que otra vez Gasto en eso Y yo aunque De todas maneras Yo aseguro Que mi jefita Tenga de comer Que pues difícilmente Oye pero Nomás de darle a ella Lo necesario ¿Y ella trabaja o...? No Pues no Es que Por mis mismas cosas Que tuve anteriormente Problemas Por mínimas lo que era Sin mis pleitos Y todo O sea A ella se le alejaron A las amistades Que le daban trabajo Sus Sus amigas Que le encargaban Trabajos O algo Sí O sea Yo eché a perder La neta Yo reconozco Yo eché a perder Todo eso Por mi pinche lo que era Por andar fumando esto Fumando lo otro Inyectándome aquí Inyectándome allá Y la neta Está cabrón Porque No sé si te deba estar diciendo No No te apures O sea No, no, no Yo comprendo Y la neta Gracias a tu A la conversación Que estamos teniendo Soy capaz de reflexionar Y de Entender mucho más Que está pasando Pues en tu vida Y también Y discúlpame Neta Pues yo no Si viniera otro morro Y me quiera ahorita Cómprame Cómprame Yo le diría Así la neta No Que Soy sincero Yo iba a agarrarte poquito Para yo fumar Pero le dije No, no se vale Es que este güey no va a salir Y se ve que es buen chavo Y se ve que trae su Su celular bueno Y se ve que Pues chambea Y todo Has de tener una familia Que por ahí le va a calar Si te pones mal Si ya no sales Igual Como yo estoy haciendo Batallar a mi jefa Y como hice batallar A mucha gente Alrededor de ella Que ya no le echan la mano Pues yo creo que igual Tú puedes caer en eso Y no conviene No conviene carnal La neta Ah pues que fuerte Tu testimonio Oye Y no has pensado En rehabilitarte Pues ya le calé Una vez Lo hice Pero no No fue total Te digo Que soy sincero Oye carnal Pues mira Te voy a ser sincero Yo haz de cuenta Que hoy Antes de pedirte A ti el paro El paro Que no me hiciste Y que ahora me da mucho gusto Yo haz de cuenta Que ya le había preguntado A dos chavos Que había visto en la calle Que andaban fumando Ya ves que ahorita Es muy común pues Entonces El primero Me quitó mi lana Y se fue El segundo Me quería cobrar 100 pesos Por darme una fumada Y entonces Pues tú fuiste el único Que me dijo que no Y que prefirió Este A lo mejor No ganar una lana O no No echar Perder una vida ¿No? Y pues nada Te quisiera agradecer La neta Muchísimas gracias Muy chingón Desde tu parte Me queda claro Que eres una persona Muy irresponsable Muy honesta Que quizás no te ha ido Del todo bien Las personas que Tienen una adicción No es precisamente Que sean personas malas Sino que simplemente Han tenido malas decisiones Porque pues No tuvieron la La inteligencia emocional Para tomar mejores decisiones Bro Pero pues muchas gracias La neta Este Me hiciste un parote Y lo que te quería decir Es que Nosotros hacemos Experimentos sociales Yo por eso que Eso de que pedí la droga No era para mí Y te digo El segundo chavo Me quería cobrar por un fume Y yo no se lo consumí Le dije Nada chido Y le dejé el dinero Ahí te va ¿Por qué? Porque justo estaba buscando Una persona de De buen corazón O que quisiera alivianarse Para entrar en rehabilitación O sea Haz de cuenta Que yo tengo un amigo Que tiene un centro de rehabilitación Ah pero esa madre No Es un billete Hermano La neta no No yo sé Yo no puedo gastar En una rehabilitación O mi jefita No puede ahorita Meterle el dinero A que yo ande Dejando de estar de loco Te voy a ser 100% sincero Ese centro de rehabilitación Es de un amigo Y él me pidió Que hiciéramos esto Para poner un buen ejemplo De que se puede salir adelante Y yo creo que tú eres La persona más indicada Para demostrarnos Que lo puedes lograr Mira Yo me he dado cuenta De que eres una persona honesta Eres una persona responsable Chambiadora Y yo creo que esas son Cualidades que Que hacen falta En este mundo Y que hacen falta Para que las personas Salgan adelante Por ejemplo Tú con esto De la rehabilitación Si tú me prometes Que te limpias Nosotros te pagamos La rehabilitación Y créeme que es un lugar Del que no te vas a arrepentir Es un lugar Cinco estrellas Tienen terapia física Terapia psicológica Tienen psiquiatra Tienen temazcal En los domingos Es un lugar muy bonito Sale caro Nosotros te lo vamos a pagar Nada más necesito Que te sinceres Con tu mamá O sea Lo único que te pediría Cambio sería Que vayas con tu jefita Y que le digas La verdad Jefa Esto está así Y me voy a tener Que abrir un rato Y que hablemos con ella Porque creo que Tampoco se vale Que la tengas A la expectativa Es que no sé Este es lo que te digo No sé cómo reaccione O si le haga daño O si le platico Cinco estrellas Neta De mi amigo y yo Te lo pagamos Para que te animes A cambiar tu vida Carnal ¿Neta? Sí, sí, sí Pues si me hacen el paro Y si tú me acompañas Para que mi jefa No se me ponga mala O algo Sí, o sea Sería lo principal Sería la condición Que hables con tu jefa Porque no se merece Estar sufriendo Y vivir engañada Pero qué dices ¿Te emociona la idea? Sí, pues sí Claro que sí Yo por lo del lado De la feria Y de dejar a mi jefa sola Pero sí Si se puede Ánimas Estaría muy chido No, pues va Si quieres vamos Para conocer a tu mamá Que la presentes Que vea con quién vas a ir Y todo el rollo Pero tú me acompañas Sí, te acompaño Por cualquier cosa ¿Va? Sí ¿Ves por aquí o por dónde? Sí, por aquí Ah, muy bien Las cuadras Va, va, va Pues vamos Sí Buenas tardes Buenas tardes ¿Me haces el paro? ¿Vas conmigo? Sí, claro Pásate, cariño Chido Cuidado Por acá Sí Jefa Hola, buenas tardes Buenas tardes Juan Carlos, mucho gusto Mucho gusto Pues es que vengo con Aquí con este compa Que conocí Allá lavando los carros Este Pues estuvimos platicando Y Y pues a mí me dio Mucha ¿Qué está pasando? Con mucha confianza Pero Tengo que decirle algo Jefa Pero Así que Tú puedes Tú puedes, Dani Fíjese, señora Lo que pasa es que yo Acabo de conocer a Dani hoy Me hizo un favor Pero Conociendo su vida Y Y lo que me platicó Eh Promet Me prometió que iba a venir A hablar con usted Porque ha habido unos asuntos Con los cuales no ha sido Del todo claro Entonces es que Así como va Se acuerda jefa Que yo le dije Que a veces Pues voy y lavo carros Y Salen broncas O llegan amigos O algo Y yo Pues yo le había dicho a usted Que yo ya estaba limpio Que yo ya no fumaba Mi chingadera Y no compraba Y no compraba nada de eso Y la verdad es que sí Jefa Sí sigo comprando Y sí fumo Y a veces Estoy consumiendo Ya menos jefa Ya menos Ya no es igual que antes Ya no es lo mismo No es igual Pero ya Daniel No puedo yo solo Dejar eso Daniel Tú me prometiste No se no Y llegamos a un acuerdo En que ya no lo ibas a hacer Por Dios Que ya no lo ibas a hacer Que ya no lo ibas a hacer Que no está fácil Que no está fácil Jefa Está Bien Difícil Está bien difícil No puedo Yo sé que está difícil Pero quedamos en algo Y somos tú Y yo Ya sé Perdóneme Y vamos a salir adelante Tú y yo Perdóneme Después de tantas broncas Que ha habido Y tú lo sabes Mire señora Yo estoy en la mejor disposición De ayudar a Dani Y él está en la mejor disposición De alivianarse De salir adelante Y me comenta que Porque la ama Le ha ido bajando al consumo Entonces yo le dije Que por qué no De plano Se metía a un centro De rehabilitación Y él me dice que Pues Uno de sus principales Pendientes Y preocupaciones Es que él le ayuda Aquí a mantenerse A la casa Porque ahorita Pues está muy difícil La situación Y pues yo quería Comentarle que Que si es por su voluntad Y con su ayuda Lo podemos llevar A un centro de rehabilitación Mire Yo tengo un buen amigo Que tiene un centro De rehabilitación Donde tratan muy bien A las personas Es de cinco estrellas Ahí Los llevan a Temazcal A terapia psicológica Tienen este Psicólogos Psiquiatra Ahí los ayudan A salir adelante Y salen cambiados Como una nueva persona Con una nueva vida Y pues quisiera Yo darle ese beneficio Porque me he dado cuenta De que es una buena persona Es un chico responsable Es honesto Le ha ido mal La vida lo ha hecho Tomar malas decisiones Pero a pesar de todo eso Él ha salido adelante Y aquí está otra vez Con su mamá Con su familia Y eso me habla De que es un gran hombre Además de eso Él me dice Que pues su preocupación Está en usted Que cómo le va a hacer Estos meses Por eso no se quería Internar Además quiero que Usted conserve esto Para que Sí bro Mira Mira Señor Tómelo Estos son 60 mil pesos Que son para que Usted se ayude No es mucho Y yo sé que le va a hacer falta Solo es lo que tenía Planeado para hoy Pero Pero es para que Para mí si es mucho No pues sí Quizás sí Pero Pero mire Eso es solamente Para que En el momento En el momento en el que No está Dani Usted se apoye Y también usted Este Pues va a descansar En este tiempo Para que Para que pueda Desestresarse De toda esta situación Que me dejes hijo Pero Si te va a servir Pues adelante ¿Tú quieres hacerlo? Voy a cambiar ¿Quieres hacerlo? Quiero cambiar jefa Sí Sí quiero cambiar jefa ¿Me juras Que le vas a echar ganas? Sí No le voy a fallar Me juras No le voy a fallar Ya esta vez Ya no jefa Perdón jefa No me tengo que quedar sola Todo pasa por algo Y Con esta es una oportunidad Para que salgas adelante Y ya salgamos de esto De tanta bronca De tantas cosas Que nos han pasado Sí jefacita ya No se preocupe Va a estar todo bien Perdóneme Va a estar bien todo jefa Pues yo ya me voy Dani Entonces este Vamos a Hacer lo siguiente Yo paso por él Mañana a las once de la mañana Dani Aquí nos vemos Ahí se lo encargo señora Y Y estamos en contacto No nos vamos a dejar de ver Yo me voy a asegurar De que todos estén bien Me voy a estar dando vueltas Con Dani Cada Cada domingo Cuando tengo oportunidad De ir al Al centro Y A usted señora Pues también Cada que Cada que pueda Me daré por acá la vuelta Para ayudarlos Va Se lo agradezco mucho Muchas gracias Gracias Carlito Mañana nos vemos Dani Chido Con permiso Sí gracias ¿Listo? Listo Súbete ¿Listo para empezar Una nueva vida? Vámonos Listo ¿Estás feliz? Sí Vámonos Vámonos Eso Gracias ¿Tu jefita bien? Bien Se quedó contenta Muy bien No te preocupes Neta No le va a hacer falta nada Créeme Te lo prometo Vámonos Muchas gracias Gracias